¡Hola, sexys! ¿Cómo están, corazones de frutitas? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué onda, amiga! Amiga, te extraña. ¡Amiga! ¡Qué pedo! Cuando me escribiste, yo de qué. Ya te extrañaba muchísimo. Emocionada. Nos urgía tenerte otra vez en el canal y en este video, bebés, van a ver cómo lo están leyendo en el título. Vamos a comparar réplica con original. Es un video muy fuerte. Es un video de mucho chisme. Mucho chisme. A ver, ¿pueden adivinar cuál es la réplica y cuál es el lado original? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué pueden adivinar? Es bastante obvio. Somos muy bellas, pero adivinen. ¿Pero cuál? Entonces, si quieren descubrir cuál es la réplica y cuál es la original, todos los beneficios que tiene usar original y cuáles son las desventajas que tiene usar pirata. Algo pirata, no se pierdan el video. Amiga, pues, ¿estás lista para ver las paletas originales y cuáles son las réplicas? Aquí las tengo y, de hecho, güey, no me acuerdo cuál es cuál. No, o sea, ¿se ven iguales? Yo ni siquiera las he visto. No, esta es la bolsa de las originales. Bueno, porque estas las conseguí en nuestro secreto. ¿Por qué? Aquí está la bolsa. Ajá. Entonces, nuestro secreto, pues, tienen paletas originales. Bueno, vamos a usar... ¡Sí! Lluvias. No manches. Esta yo la tengo. ¿Tú la tienes? Ay, sí, esta está. No manches. ¿Sí? Sí. Porque Lluvias es una marca, ahora sí que buena, bonita y barata. O sea, no es barata a nivel lo más barato, pero es término medio y vale la pena. Y vale la pena. Y aparte, algo que yo les voy a decir es que me encanta la pigmentación. Tiene una pigmentación. Increíble. Sí, increíble. Yo tengo una. Esta no la tengo. ¡No! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Los shimmer están! ¡No las he probado! También vamos a probar la Thirsty de Jeffree Star. ¡No manches! Y esta que ya la va a descontinuar, ¿sabías? ¡Ay, sí, sí vi! Y no la he probado. Es de colección. ¡Oh! ¡No, güey! Estos están de infarto. Esta está hermosa. ¡Hermosa! Y también vamos a probar otra marca que es... Esta es buena, bonita y barata también. ¡Ay! ¡Beauty Creations! ¡Beauty Creations! ¡Wow! Esta es la paleta de Elsa. ¡Wow! ¡Me encanta! Tiene mucho shimmer. Oye, aparte siento que es muy como dinámica, ¿no? Muy dinámica. Mira, tiene como que de este lado tiene tonos muy cálidos y de estos más fríos, ve. Me encanta. Y también tengo una paleta de Morphe. Ya, ¿esta mujer? ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Cuántos ojos tengo? Hay muchos, yo sé. Esta ya la he usado. Esta la he estado usando. ¡Wow! Pero quiero que comparemos réplicas con original. ¡Ay, wow! De Morphe, Beauty Creations, Jeffree Star y Lluvia. Esta es increíble. Esta me encantó. Esta ya la he usado. Esta como para aquí. ¡Muy buena! Esta debe estar. ¡Wow! Muy buena. Entonces vamos a estar hablando de los productos, de la pigmentación y de cómo se compara con... ¡Qué nervios! No se deje engañar por esta bolsa de MAC. Esta no es MAC original. Aquí está la réplica. A ver. Esto es réplica Morphe. Esta es la misma paleta que Beauty Creations. Esta es la misma paleta de Thirsting, que esta desde el empaque, o sea... No, sí, ya. Esta no se ve tan diferente. O sea, esta se ve café. O sea, es muy similar, la verdad. Y mira, aquí brilla esto y esto no. Mira, en la parte de atrás, las paletas de Jeffree Star dicen justo todos los ingredientes súper detallados. Y aquí... Nada. Nada. Amiga, no, no, no. Ya ni el empaque, mira. El empaque está... El empaque aquí es tipo tridimensional. El tamaño. Y miren, algo que tienen en común estas réplicas es que la réplica no dice nada atrás. No tiene ingredientes. Oye, qué miedo. Oigan, y algo que a mí me da miedo y que yo he visto que dicen mucho, yo estoy de acuerdo en que luego dicen, Fer, es que a mí no me alcanza para eso, es un producto muy caro. Pero tienes Bisú, tienes Beauty Creations, tienes Jordana, tienes Adara. Que no son tan caras, que son más accesibles. Y mira, siéndote muy honesta, siento que de un tiempo para acá, la industria del maquillaje, y nosotros que formamos parte de esto, se ha vuelto como algo que la gente muere por alcanzar y que hace que lleguen a comprar réplicas. Pero, bueno, hay un documental muy padre de Netflix que se los recomiendo mucho, Broken. ¿Qué miedo? ¿Dónde hacen todo sucio? Sí, lo que pasa es que estos normalmente vienen, o más bien generalmente vienen de China. La onda es que no se hacen en las condiciones adecuadas. La higiene. La higiene. A la gente que hace esto, les pagan súper, súper poquito, y los hacen en condiciones donde hay ratas. Claro. De hecho, se han encontrado. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado con esto, porque en muchos casos, a muchas personas les ha pasado que les causa irritación. Lo que hacen es que a veces se pueden parecer, y muchísimas veces son casi idénticos, pero lo que cambia no es cómo se ve, sino es la fórmula. La fórmula, los ingredientes que utilizan. Es como Jeffree Star, que muestra en su documental que él tiene muchísimo cuidado con todos los ingredientes. Y es porque, o sea, no nos cae a todos como cierta cosita, y de repente estos que no están testeados en humanos, y que no tienen como esta calidad que tienen los productos originales. Entonces, a ver, vamos a ver esta. Ay, no, esa sí se ve, amiga, esa sí se ve medio... Muy chafa. No, sí, no, ni mira. Es que el tamaño. No, y aparte también el... Sí, esto brilla, esto se ve mucho más bonito. El cartón prensado está muy... No, y se siente... Aparte el color súper desgastado. Sí, esto se ve hasta medio holográfico, como las tres. Sí, se ve muy bonito, brilla, atrás vean, trae todo. Los ingredientes. Entonces, lo que hacen los productos originales es que te ponen absolutamente todo. Te ponen cada uno de los ingredientes, y eso te da la seguridad de que sabe qué te estás poniendo en el ojo. O sea, de hecho, estaba viendo también que en muchos casos les causan irritaciones. No sé si les haya pasado que les salen como granitos o perrillas en el ojo. A mí sí me han salido algunos, hay algo, pero no sé cuáles. Hay productos que dicen que son réplica, que es lo que causan en algunas personas. Puede ser que en algunos momentos, porque a mí también me ha pasado, haya sido por algún producto, o que estaba caducado. Ajá, caducado, porque, amigos, viene aquí la caducidad. Una caducidad. Esto que ven aquí es la caducidad. Después de que ustedes la abren, ya dura 24 meses, o sea, dos años. Que luego, muchas veces, yo siento que un poquito los sombras sí duran más, pero ya cosas como... Labial, la base. El rimel. El rimel no, sí, ya. Amigos, no, y este que lo usamos mucho, y es que es en los ojos, son muy sensibles. Los ojos rápido notas cuando algo te está cayendo más. Claro, no. No mames. O sea, hasta parece una burla. Es una grosería. Sí. La neta. Creo que sí existe una paleta de esta. Chiquita. De esta, sí existen como de este tamaño. Seguramente sí existe, esta es como la versión grande. Pero... Pero el color, o sea, de la sombra se ve muy distinta. El naranja, el amarillo. No manches, así, nada que ver. Pero, ay, ¿con qué empezamos? Oye, a ver, veamos la de Beauty Creations, a ver si tiene... Aquí está. A ver, ya la abrí, yo ya aquí está. La neta, esta se ve súper similar, ¿eh? Bueno. Mira, de aquí ya, este es más amarilla. Oye, pero hasta la piel chinita se me puso porque Beauty Creations es una marca económica. O sea, ¿cuánto les saldrá hacer una réplica de una marca económica? Económica. No mames. O sea, es ridículo. Esta es la falsa, ¿no? Esta es la falsa. A ver, pero de afuera. No manches. A ver. Ay, Dios. Creo que esta es la más parecida. Oigan, pues ya que nos pusimos a observar las paletas, bien, sí hay diferencias. O sea, tanto en el diseño como en las sombras, ¿verdad? Ah, sí está. Falta la pigmentación, pero esta creo que es la más parecida. ¿Sabes qué podríamos hacer si te late? Un ojo original y un ojo réplica. Sí, 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 eso. Sí, también. La textura. Vamos a ponernos un primer en los ojos y te late si ahorita los vemos. Sí. A ver. Bueno, ya vamos a empezar. Yo no estoy segura de qué me voy a hacer. Mi look es como moradito, rosa. Ni siquiera sé qué me voy a hacer. Yo tampoco. O sea... Yo tampoco, pero traigo antojo de algo rosa, porque mi outfit es como rosa, morado. Yo voy a utilizar, pues, el concealer que me puse en todo mi párpado móvil. Y un neutro. Sí. Que vean, está del color de mi pielecita. Oye, sí, porque te hiciste el swatch y yo, amiga, ¿dónde está? Yo también dije, ay, mi color de piel es parched. ¿De qué color eres? Parched, amigos. Parched. Oye, pues, te cuento que odio a la Jeffrey. ¿Cómo ves, amiga? Yo tanto que la amaba. ¿Cómo? Yo la amo. Ay, no, yo, es que yo también la amo. ¿Qué te hizo? Ay, no, se pasó de lanza. No me hagas esto. ¿Qué te hizo? Pues, de repente, un día yo me despierto, pues, ya sabes, yo en megafan. Porque me acuerdo que eras muy fan igual que yo. Muy soy. Bueno, vemos. Ah. Ah. Ay, ¿pero qué? No sé. Me voy a poner ahora del otro lado la... La misma sombra. La misma sombra. Que algo que hay que admitir es que las sombras de Jeffree Star, bueno, casi todos sus productos son de muy buena calidad. Ay, sí. Lo que sí es que de verdad los labiales sí los tienes que usar el tiempo que los tienes porque esos sí caducan rápido. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo lo he metido. Se me han secado. Ah, sí. No, a mí no. Porque tenía muchos, entonces, obviamente, pues, no los he usado. Pero te voy a contar, en una de esas, yo siempre he soñado con ir a ver a Jeffree Star, entonces vino la esa de... ¿La maquillista? No, pero iba a haber una beauty com o no sé qué y iba a ir la Jeffree, pero yo ya me enteré ya cuando fue. Y de repente me meto a Instagram y veo que tu Jeffree va a ir a una masterclass con... ¿Con él? Y yo dije, no, ma. Tengo que ir. Pues ahí ves a tu amiga la loca. Ah, pues ahí me meto, güey, en Amsterdam. Que compro todo, amiga. Que compro la clase, la masterclass. Y al güey se le ocurre cancelar. Así, días antes. Así que porque cortó con Nathan. Y yo, güey, el vuelo, mi hotel, ya había reservado. Dije, pues, me quedó una semana. Y yo ya había comprado para hacer cosas de turismo cerca de ahí. Oye, espérame, pero ¿canceló la clase o Jeffree Star no fue? ¿O sí hubo clase? No, cancelaron todo porque Jeffree era el modelo. O sea, cancelaron todo. Entonces yo, días antes así de que hablando, pues, a la línea de aviones. Y me dicen, no, pues, se te puede quedar, pero tienes que pagar una penalización y lo puedes utilizar. Ok. No, pues me quitaron todo mi dinero del hotel, güey. Como 12 mil pesos. O sea, perdí ahí más de 12 mil pesos. Perdí el dinero también de todo lo que había pagado de las excursiones. No, yo estaba que me llevaba la... Y luego el güey así cancela y que estoy muy mal. Desapareció de las redes dos días después. ¡Hi! La que es perra es perra. ¿Qué sabes? Así y me levanto otra vez. Se levantó. Y yo. Oye, pero ¿qué pasó con el dinero? O sea... Ah, ni siquiera sé de veras ahorita. Qué bueno que me dices, amiga, tengo que ver si ya me lo regresaron. Ah, te lo iban a regresar. O sea, no lo movieron de fecha, lo cancelaron. No, cancelaron así de huevos. Ah, ¿y no te dieron alguna compensación? No, y todavía Michelle, como yo puse, me escribió un mensaje. Me puse así de que estaba fuera de sus manos y ya. Bestia. Es que qué fea situación. O sea, te entiendo. Es que no mames. Güey, pero la neta sí me rompió el corazón. O sea... No mames, ve esta sombra. O sea... Feo. Esta obviamente es la réplica. Sí, obvio. Qué fea comparación de esa. O sea, lluvias ya sabemos qué es. Güey, se ve morado. Y este se ve como morado, sí, pero como si lo hubieras puesto negro. Sí, de hecho tengo que estarle dando más pasadas porque esta sí no está pigmentando. A ver, ¿y cómo sientes? ¿No la sientes más parchosa? Pues mira... La neta no se... No, no se ve parchosa. ¿No? No, simplemente como que el color es distinto. Y yo, bueno, pues a ver qué bonito te estás maquillando, amiga. Y yo ya llevo mi prebase. No sé qué hacerme, güey. No, pues a ver qué será. Me pongo naranja. Ay, sí, juega. Naranja o verde. Juguemos, juguemos. Es que mira este verde, güey. Está precioso. Es que el verde me llama, pero ¿con qué me lo pongo? Ya sabes que yo soy muy estrambótica. Ay, yo también. A mí también me gusta estrambótica. Sí, he visto que juegas. Yo creo que yo voy a agarrar un tono de transición. Güey, el naranja de lluvias está de... Qué bonito. Sí, pero suelta mucho, miren. Sí, suelta mucho polvo. Pero bueno, ¿a ti te importa que suelte polvo? Yo a mí a veces sí, a veces no porque me cae, pero bueno, estamos haciendo los ojos primero, ¿no? Sí. Voy a tomar este color de aquí, que es un tono de transición clásico. Yo siempre voy de menos a más. A mí me gusta como... Sí, como ir aumentando poco a poco. Sí, porque luego... A mí como que luego quedó como que muy... Como que luego ya difuminar tanto color es muy difícil, ¿no sientes? Entonces digo no, 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 no. Aunque sabes a mí qué me pasa cuando pongo el color directo, el más intenso. Se ve más pigmentado así y lo voy construyendo. O sea, como que si desde el inicio pongo un color intenso, se ve mucho más pigmentado. Oye, pero sí, qué bonito está ese morado, ¿eh? Está perro, ¿verdad? Y de una agarró morado. Sí. O sea, no está fea la sombra, el color no es mi favorito, pero no es feo, sincera. Ajá, o sea, aquí vamos a hablar con la verdad. Pero no les recomiendo que compren, amigos. Aquí no estamos recomendando que compren color, no. No, recuerden que la onda no es el producto ni cómo pinte. Es, aparte de, bueno, pigmento, etcétera, todas las características de una buena sombra, es los ingredientes. Que les puede caer mal a su piel y que en un largo plazo muchísimos provocan cáncer. Pues si tiene... ¡Uy, pipí de rata en tu cara! No mames. Pipí de rata en tu cara. O sea, no, no, no. Qué rico, así. Ajá, ajá. A ver, voy a tomar ahora la réplica. Que el tono se ve mucho más clarito en la paleta. Siento que se va a ver medio pale ya en totalidad. Lo que estoy viendo hasta ahora es que más bien son distintos colores. Sí, ya, o sea, nada que ver. Yo, la neta, ustedes saben que yo siempre voy de menos a más, pero esto está muy pigmentado. Le voy a dar un poco más, a ver qué tal. A ver, le voy a quitar poquitito. Y... Güey, yo creo que en mi otra vida fui drag. Amiga, en esta también, ¿no? ¿También? No, sí, yo sí. ¡Te encanta! Yo sí pudiera. Nada más que no soy tan arriesgada. Es que... Andaría yo todo el... Un proceso bien largo, ¿no? Sí, es que yo quisiera andar empelucada. Yo cuando te veo a ti siempre de que empelucada yo digo... ¡Lo máximo! ¿Verdad? Sí. Y así como que siento que no dañas tanto tu cabello. Ahora vamos a usar... Voy a utilizar una brochita limpia para agarrar lluvias. Color naranja se... Oye, mira, tampoco suelta. ¡Qué raro! Miren. Amigos, casi no sueltan polvo. O sea, las réplicas no sueltan polvo. Como la original que sí soltó su polvito. Suena muy raro, ¿no? Porque podrías pensar que las originales son las que no deberían soltar. Ajá. Oye, esto voy a quedar súper diferente. O sea, vean eso. Sí, es lo que estoy pensando, que los ojos van a quedar bien distintos. Güey, esto es rojo. O sea, esto ni siquiera es naranja. No mames. O sea, tú más o menos estás quedando parecida, pero yo no, amiga. O sea, el tuyo sí se ve más o menos. No me gusta este. Yo es que soy de muchos colores vibrantes, lo veo y digo. Es que sí está muy vibrante ese morado. Pero déjenme decirles que no me molesta el tono. El tono... Sí, puede servir para un ahumado tradicional sin tanto color. Pero me encanta el naranja, pero no me molesta nada este. Me gusta. Qué bonito color. Sí. Qué bonito color. Ya nos íbamos con las réplicas más felices. Y yo me pongo a pensar, o sea, de las sombras que he comprado en Instagram, ¿en algún momento me habrán vendido alguna réplica sin saberlo? Porque nunca es como que me ponga a revisarlo, la neta. A mí sí me vendieron una réplica y después me enteré. No mames. Es que yo vivía en un pueblo, amigos, en Jalapa. Entonces había una chava que vendía y pues allá como que no era tan fácil de que él se fuera, ir ahí, no, como que no. Y pues nada, nada, pues me enteré ya ahorita ya que crecí. ¿Y de qué marca era? Era MAC. No mames. Y luego las MAC réplicas son bien evidentes, ¿no? No. La tipografía, ¿no? Fíjate que no, no tanto. Pero sí como que se desgastó y como que después ya cuando ya ves lo bueno, dices... Creo que es de las marcas más réplicadas. En los labiales, neta. Yo he visto en las sombras. En las sombras también. Sí. Por lo general MAC no hace... Ellos no hacen sets así de que te vengan 20 labiales y en las réplicas sí te venden los 20 labiales de MAC y eso en MAC no existe. Y también no es una marca... Es una marca buenísima y siento que también no es tan cara. No. En comparación con... Con Beauty Creations, por ejemplo. Bueno, mira, ya que observé aquí, mira, sí tiene como parquetitos. Ya se está viendo rara. ¿Ya viste? Bueno, pues yo aquí ya desde ahorita les puedo decir que nada que ver. Déjame verte. Güey. No mames, sí. Mira, aunque igual la pigmentación no se ve tan mal. No, la pigmentación me gusta, está bien. Solo es el color. Pero siento que pude trabajar mejor con esta. Sí, yo al principio pensé que la pigmentación era perfecta, pero ahorita que ya pasaron unos minutitos, ya se empezó a ver parchos. No sé si se empezó a caer algún polvito, etcétera. Mira, por ejemplo, aquí como que se me acumuló y no lo puedo seguir difuminando. Sí. Como que siento que no... Aquí no sé si se me ve... Bueno, aquí también puse un poco más, pero aquí como que quiero... Como que ya no quiere difuminar. Y ya no se va. Pero pues me gusta la pigmentación, siento que... Igual, o sea... Como que... Que generalmente, o sea, hacer una paleta original les cuesta tanto dinero y hacer una pirata les cuesta 10 veces menos. O sea, les cuesta muchísimo menos porque no lo prueban, son ingredientes mucho más baratos. Ajá, ya me está encantando este moradito, eh. A ver, vamos a seguir probando. Hay que echarnos todos los colores. Ay, sí, hay que... Vamos a jugar, ajá. Yo también me voy a echar muchos colores. Pero yo quiero vibrar de que me voy a poner este, mira. Échate algo así intenso. Yo me voy a echar ahorita un verde o así. Así, me voy a poner este verde. Ay, sí, echémonos algo intenso. Pero también me voy a hacer como tipo cut crease como tú para que quede perrón, ¿no? Sí, para que se vea así de Instagramer. Tú tendrías todo el maquillaje que tienes si no fueras youtuber de maquillaje. Fíjate que me he dado cuenta que he comprado más del que me han regalado. Sí, eres adicta. Tú también eres adicta de la mercadotecnia. Es que, ¿sabes qué? A mí casi no me mandan. No, ¿por qué? No sé. ¡Qué poca! Maldita. O sea, si me están viendo aquí en el canal de Miki que le mandan... Mánale, por favor, hay que meterla en PR porque Fer también está haciendo muchísimo maquillaje. Sí, sí. ¿Cuántos años llevas ya de youtuber, amiga? En tres. No mames, ya viste, mira, aquí sí se ve muy parchoso. ¡Ay, sí! Vamos a... ¡Ay, yo te presto esta! Igual traemos aquí un desinfectante. Y traemos el mismo. Este es un limpiador de brochas. ¡Ay, yo lo amo! De Doctor Makeup. Súper bueno. Lo que haces es que agarras tu brocha sucia y lo pasas y la limpia completamente. A ver, yo creo que me voy a poner ahora un moradito. No, mejor no moradito. Voy a probarla. Voy a seguir probando la Thirsty de Jeffree Star. Plateado. Así en perrón, en mujer empoderada. No mames, este plateado de Jeffree Star, este color se llama Divine. ¿Viste cómo pinta? Vamos a poner verde. Bueno, este ya soltó muchísimo polvo. Oye, que este lanita está pigmentando bien, pero es un color muy distinto. O sea, este se ve como más azulado y el pigmento... No, nada que ver. Se ve mucho más mantequilla. Mira, se ve bien bonito el difuminado, de hecho se ve ya más plastoso. Ajá, y se ve como puesto así como... Se me hace que voy a utilizar el otro azul para que no se vea así como... Para que se vea más degradado. Usaré rosa aquí. Ay, hay que echarnos de todo. Voy a poner también rosa del de lluvia. Yo voy a agarrar el verde, un verde, a ver, ¿cuál agarraré? O el de Frozen. Un verde azulado, perrón, así. Ay, o un azul, es que no sé. Ay, amiga, pues no se ve tan feo. A ver, qué bonito. Qué bonito se ve. Qué bonito es rosa. Me encanta. Es que están muy pigmentados y es... Neta, estoy ag... ¿Sí te das cuenta de lo que estoy agarrando? Es que de lluvias, de verdad, o sea... Vean cómo queda la brocha y se estorda así. Nada. Güey, amigos, esto en persona, o no sé si ustedes alcanzan, se ve súper bonito. Y el azul de la pirata, mira, no está tan feo. Qué bueno, o sea, estamos probando solo sombras, pero pirata hay todo, o sea... Yo siempre, aunque no tuviera dinero, me compraba la más baratita del súper. ¿La base? Sí. Pues sí, es que la base es muy importante. Oye, pues mira, la réplica de las lluvias también pinta bien. Pero aquí el rosa, ¿qué onda? Ajá, se ve como naranjas. Y ese sí tiró mucho polvo. Sí, ¿verdad? Porque el naranjita que yo agarré, ¿no? Ajá. Mmm, amiga, sí están, sí se ven diferentes. Sí, ya que lo, o sea, ya que lo veo en conjunto, son distintos tonos y no se ven tan perfectos. Ahora vamos a usar la paleta falsa de lluvias, vamos con el verde. Miren, yo me estoy aventando todos los colores posibles, entonces... Ay, no, pero está cool. Después vamos a ver si combina o no, cálidos, fríos, todo. El chiste es aquí probar para ustedes. Bueno, pues voy a usar el rosa, que es naranja. Es naranja aquí, miren, la diferencia, este es el rosa, esto es naranja. Que de hecho, miren, en el lagrimal aquí, este era muy clarito y acá es de que es súper intenso. Y te digo algo, mira, ya en sensaciones, este ojo lo siento más pesado, como con más producto. Y sí, cierra, 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 a ver si alcanzan a ver, vean aquí cómo se le ve súper parchudo. Ah, al final, ¿verdad? Y el otro, no, el otro se ve... Es que se ve perrísimo, súper difuminadito. Y te digo algo, yo antes compraba, cuando estaba muy fe que compraba mucho maquillaje en Amazon, y yo decía, güey, y me quedaba muy parchudo. Y ahorita que lo pienso, capaz que era réplica, y yo por más que me esforzaba porque quedara difuminadito, neta no me quedaba difuminado. Y ahora que lo pienso, pudo haber sido porque era réplica, o sea... Y también yo creo que a veces influye el primer. El primer mucho. Sí, el primer es muchísimo. Oigan, a ver, ¿será que me echo otra cosa? Y ya, ya es tan saturadísimo el color. Amiga, a mí ya se me hizo parchudo y ya se me puso otro color aquí, mira. Sí, se ve como café. Se ve horrible, miren. Muy raro. Y este se ve de que... De que... Y ¿sabes qué? Aquí sí se nota el naranja, la transición al rosa, y aquí se ve igual. ¿Qué es eso? Tan bonito que es el maquillaje. Sí, como para hacerlo así, güey. O sea, lo que hace el maquillaje falso es que te complica más la existencia, el color no se ve como es, no difumina como debería. Te puede dañar la piel. No mames, o sea, el maquillaje tan increíble que es como para... Y amigos, que no les dé pena si no tiene... Ay, es que sacar tu Jordana, sacar tu Adara, sacar tu... Pero mira, te vas a ver perrísima con tu beauty, con lo que sea. Si no traes un Huda, si no traes un Anastasia, eso no importa. O sea, la neta es que tú te veas bien, que no te dañe la piel. Ajá, no importa, neta. El chiste es que hay marcas buenas que son baratas. Como dices, un Beauty Creation, una vara... Güey, Revlon, L'Oreal, a mí me encanta Revlon. Están haciendo cosas increíbles. Pero mira qué apagado se ve este, que es el falso. Qué apagado. Muy apagado. Y yo me estoy poniendo ahora un tono como para jalar el ojo, un tono más morado de la réplica. Y vean, o sea, al momento en que hago capas, ya se ve como en dónde puse una, en dónde puse otra, en dónde puse otra. Y acá se ve como todo... Y aparte el morado está... Se ve unificado, o sea, parece como que es una sola sombra. Y fíjate, si ven este verde, no se ve tan limón como se ve en mi ojo. Y este se ve más limón y este se ve de un feo opuesto. Pero sí me siento bien parchuda. ¿Y tú sientes algo de que respectivo a como la sensación en la original y en la réplica? ¿O no sientes nada? Sí, siento como que ya se me está cayendo la piel. Ay, no sé, no sé. Sinceramente no. Sí, yo solo siento un poquito más de producto aquí. Que oigan, miren, este amarillo tampoco pinta tanto en la original, o sea, en comparación a cómo pintaban los demás. Bueno, ya en una segunda capa ya se ve más padre, mira, ya parece como un pavo real. No mames, si el amarillo no pintaba tanto en la original, en la réplica, ve esto. No hay nada. No pinta nada. Ay, amiga, creo que ni va a pintar en el swatch. Es que el amarillo es un color complicado, ¿eh? Mira. Mira, no pinta nada. Me lo puse en el lagrimal. Quedó, le dio el pop así perrísimo. Ay, no. Es que se ve más caro. O sea, si llega alguien así, la neta se ve barato el ojo. Puedes tener la técnica, puedes tener, o sea, la sabiduría para hacer un ojo bien hecho, pero si no tienes el producto correcto... Ahorita me da miedo ponerme en el lagrimal. ¿Cuál? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál lagrimal? Esa es la línea de agua, loca. Ay, sí. Ya, ya, aquí en el lagrimalillo. No, no es lagrimalillo. ¿Qué hablas? ¿Sabes qué? Ahora me voy a poner el que tú te pusiste el plateado en el lagrimal. Sí, es la línea de agua, perdonen. Yo confundo a veces las palabras. Ay, yo también. Yo luego digo, ay, el labio. Y yo pintándome el ojo. Y yo aquí en el labio. Güey, este plata está de impacto. De alto impacto, de impactrueno. De impacto. Güey, no mames ponerme pestañas con uñas. ¿Verdad? Es misión imposible a nivel. Es que me acabo de poner uñas, gente, entonces... Oye, ¿cómo ves, amiga? Pues yo ya ahí ya. Súper bien. Pero te digo algo. Siento, por ejemplo, que en ti casi no se ve tanto la diferencia. Solo se ve más apagado. Pero en mí, como que sí se ve muy culero. No, no siento que se vea culero. Siento que se veo parchoso. Pues a ver, vamos a terminarnos de maquillar fuera de cámara. Y ahorita los vemos para decirles veredicto final. Pues no. Oye, ya así con la pestaña y todo, ya como que medio me gusta. Pero, a ver, vamos a dar nuestro veredicto final sobre la réplica y la original. Bueno, definitivamente la réplica se ve muchísimo más muerto. O sea, pálido, opaco, como que... De hecho, ¿sabes qué? Como que estuvo cayendo poquitito de sombra. Y en mi lado, que es réplica, el rimel como que se... Se opacó. Se ensució un poquito, ¿no? Sí, como que se opacó, le quitó lo negro, ¿no? Sí, le quitó lo negro. Y... Lo parchoso. No siento nada, honestamente, ya, ¿eh? O sea, ya que me terminó el ojo, no es como que sienta el ojo extraño o así. Al principio, cuando me puse el polvito en la línea de agua, como que sí lo sentía raro. ¿Tú qué sentiste? Pues yo, la neta, tampoco siento así como que digo, ay, no, qué dolor, ya me arde, ya me pica, no. Pero tampoco creo que sea algo que sea así, automáticamente, ¿no? No creo que de repente ya digas, ay, ya me está saliendo el grano, ya me está saliendo algo. Pero se me hicieron parchudas. A mí también. Y la vibración, como dices tú, del color, no, 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 o sea, no. Y siento que también no es tan fácil como manejarlas al momento de que quieres poner otra encima, que es como que te cuesta porque no se mezclan bien. Sí, no, no puedes hacer capas. Ajá, no puedes hacer capas, como que al momento de difuminar, como que te cuesta porque no se unifican. Yo creo que en resumen, de verdad, intenten usar, bueno, no intenten, usen sombras, paletas originales, maquillaje original, es algo que va a ir en su rostro y no saben qué efecto secundario les puede llegar a dar. O sea, creo que existe, como dijiste, hay marcas que son buenas, bonitas y baratas, como ya todas las que mencionamos. O, pues pueden tener una paleta de sombra chingona, o dos, o tres. Junta, junta, junta. Si quieres, no sé, ve al súper. Y también. Para toda una base, güey, las del súper son buenísimas. Y no confíen tanto en todas las páginas de Instagram que venden productos en Amazon, en Mercado Libre, o sea, en físico, en las tiendas oficiales. Luego se van a gastar casi, casi... El dermatólogo. ¿Le va a salir más cara la qué? El caldo que la salvó, diga. Ah, sí, sí. No chinguen. No, no, no. Y aparte, neta, no compren clon. O sea, hay marcas baratas y no por querer encajar en un mundo donde vemos que todo mundo utiliza Kylie Jenner, que Huda, que Jeffree Star. Sí, está cool. Pero si quieres algo, junta, te lo compras. Pero invierte en algo de beauty creation, en algo que no te va a dañar tu piel y que te va a dejar algo muy cool. Se te ve padre. Oye, Fer, pues muchísimas gracias por venir al canal. Te amo, me encanta tenerte de nuevo por acá. Espero volverte a tener muy pronto por acá de nuevo. Y pronto va a estar en mi canal. Sí, por favor, me urge ese chismellaje. Les voy a dejar las redes de Fer en la parte de abajo que tiene videos increíbles de maquillaje y de retos que le encantan, los retos extremos. Hay de todo en mi canal. De todo un poco. Y pues nada, sin más que decir, les mandamos mil besos, mil frutitas para endulzar su alma, suyo y su corazón. Chao. Bye.